todo lo que yo hice ya se borró y no se puede recuperar no 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 ya terminamos se supone que bueno ya termina rápido bueno entonces estamos con el décimo tenemos 0 décimo del lado izquierdo 0 décimo del lado derecho que si no vamos a poner entonces igual muy bien vamos a comparar los centésimos tengo ocho centésimos que necesitan que usted va a decir mi pero acá hay un cero y acá no hay nada porque acá se sobreentiende entonces este signo es igual gracias por el amiguito que puso ya vio entonces hemos terminado y gracias por a pasarlo rapidito hemos terminado la comparación entonces por favor cuando ustedes en el examen le salga comparar números decimales yo le pido que usted tenga un cuadernito y comienza a comprar primero los enteros luego los décimos y los centésimos donde usted encuentra la diferencia ahí usted pone el signo ya sabe boquita viendo hacia el lado izquierdo es mayor boquita mirando al lado derecho es menor mayor y menor mayor y menor mayor para la izquierda menor para la derecha así como que estuviera bailando rack mayor menor mayor menor mayor menor ok chicos ya mayor si es el número mayor de acá pero sí que vamos a borrar esto entonces porque ya todos van conmigo mayor ok redondeo de números decimales en la siguiente tabla mire yo aquí a esta cantidad la voy a redondear a la unidad a estas de aquí en cambio voy a redondear al décimo y esta al décimo preste mucha atención en esto de aquí porque muchos se equivocaron si a mí me piden redondear a la unidad quiere decir que yo voy a redondear al primer número que está antes del punto decimal menos que 5, 4, 3, 2, 1, entonces se aumenta a 1 para hacer esto si el número que está después del que yo voy a redondear es mayor a 10, 5, 6, 7, 8 o 9 aumenta a una mente le regala una cifra a la que está ahí 5 ya no va a ser signed pero está mal usted está mal entonces cuál sería el ruido enteros 55 entero o 55 unidades se desaparecen los decimales porque por eso estoy redondeando que el que le presto es como que se hubiera desaparecido exacto cuando le presta ya desaparece mire mojaca aquí en cambio el que le va a prestar es un 4 este 4 no le permite darle cifra porque no es ni 5 recuerda que le regaló una cifra es del 5 el 6 el 7 el 8 y 9 entonces el 4 no le da cifra por lo tanto cuál será el número el redondeo de la unidad que me va a quedar aquí cuál es la cifra 4 4 6 3 4 639 4 639 no cambió la unidad porque el 4 que lo acompañaba porque mayor de 5 se redondea menor de 5 no se puede hacer nada no se olvide no se olvide que nosotros dejamos un espacio para separar las unidades de mil o las unidades de millón vamos con la siguiente cantidad ahora ya no voy a redondear a la unidad a que me piden redondear yo lo primero que voy a hacer es descubrir el centésimo en este ejercicio el 3 es del décimo el centésimo es el 7 aunque no le pueda prestar no ponemos el número que se le iba a prestar no si no le puede prestar no la aumenta este y aquí en el 300 735 unidades 874 milésimos cuál es el centésimo y el 7 muy bien gracias mario por hacerle la rayita abajo entonces una vez que el encuentro al centésimo yo miro el número que está al lado del centésimo al lado derecho cuál es el número que está al lado del centésimo 5 le regala una cifra cuando es 5 6 7 8 mario por favor borra eso que has hecho sí entonces mi centésimo será el siguiente ser unidades 30 y cuánto será ahora ya no es 37 38 muy bien porque le hice borrar a mario porque mario cometió un error miremos el número que está a la derecha es 4 el 4 le regala una unidad no no le regala el 4 no le regala nada por lo tanto es menor que 5 por lo tanto cuánto va a ser la respuesta que va a quedar aquí 736 735 enteros 874 735 enteros hay escribiste es el número pero te faltó el punto decimal ok muy bien así como lo hizo sombrano gracias mijo entonces mire cuando el número que está a la derecha del que vamos a redondear es un es 0 1 2 3 4 no le aumenta nada y los números que vienen después de eso desaparecen si ven solamente nos quedamos con los centésimos ahora vamos viendo el siguiente ejercicio a que el número a que me piden redondear lo al 0 al décimo al décimo allá por eso pues 7 0 por ese que es el 0 y en la siguiente cantidad cuál es el décimo el 7 el 7 muy bien ahora yo me voy a fijar en el número que acompaña el décimo si el número que acompaña el décimo es 5 6 7 y 8 lo menos uno y sería 7 enteros un décimo muy bien 7 enteros un décimo muy bien gracias que bueno cuando usted ya comienza a manejar el lápiz digital ok ahora miremos del siguiente ejercicio al lado del 7 que el número tiene 9 y ese 9 le va a permitir darle una unidad como me quedaría la respuesta entonces 385 enteros 8 décimos perfecto perfecto mario 385 pero usted sabe que la pizarra no es para copiar es para verificar para verificar que existe usted ya verificó el amiguito o la amiguita que puso el número más chiquito por favor retirelo así porque verdad que es un hotel con una respuesta yo insisto ustedes tienen que ir trabajando en su cuadernito gracias y la pizarra es para comprobar es para eso nomás la pizarra ok ya si pasemos al siguiente tema entonces miremos explicado cómo comparar números decimales y cómo redondear dependiendo si es a la unidad al centésimo o al décimo sí puedo borrar mi se me regó el vaso con agua aunque chicos ya vamos a borrar sí no me preocupo porque la laptop la tengo sobre un cómo se llama lo lo tengo elevado por te tengo con una cosa redonda tengo con un soporte la tengo con una una almohada no no lo pongan una almohada en la almohada no le deja que te das cuenta que abajo de las laptops tienen sobre calienta una un ventilador se calienta así les doy práctica mire yo tengo yo tengo un ecológico lo vi en youtube este yo tengo esto vayan 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 al caserito se van a la casita que han visto las cajitas donde ponen los huevitos si no tiene para comprarse un soporte de computadora póngale una de esas cositas donde vienen unas cosas unas cosas que hay unas cositas que vienen como te lo para que no se caliente la la pero por eso digo ellos necesitan que ellos necesitan botar ese aire caliente si usted lo tiene entre alguna ropa una almohada se te va a dañar ese aparato muy bien yo no tengo esto si me interesa ya que usted si se demora mucho no 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 dígale que no en tal caso que si no tiene para un soporte que se consiga una cajita de estado le ponen los huevitos de esas largas a ver chicos mire división por un número natural nosotros hemos dividido y mire en quinto grado usted no tenía que salir dividiendo decimales pero yo sin embargo llegué a esto hubiera querido trabajar porque son tres clases divisiones decimales pero el tiempo no nos dio bueno pero si te he puesto esto división de un entero para un decimal vamos a dividir de un entero para un decimal recordemos ahí está paso 1 se realiza la división como si fueran números naturales paso 2 al bajar la cifra de las décimas o el decimal te vas el punto punto en donde en mi nariz el número el cociente en el cociente punto decimal al cociente muy bien y ahí hay un ejemplo de una división ustedes tienen dos divisiones verdad si me las unidades dos décimos dividido para 4 muy bien vamos a hacer la división entonces vamos a hacer va a ser ciento tres unidades dos décimos me yo también voy a repetir la división porque quiero ser la misma que ya la había hecho adelantado si ya la había hecho nomás con no me es el número está como muy arriba allá entonces mira tenemos 103 unidades dos décimos como dice divido normalmente como tengo una cifra en el divisor es el cual una del dividendo el comparo uno para cuatro puedes dividir eso no entonces la cifra que está al lado exacto y es dividido para cuatro como será dos a dos siempre busco un número aproximada dos por cuatro cuantos dos por cuatro ocho ocho menos diez a diez le quito ocho dos entonces ese dos lo voy a poner debajo dos bajo la gente cifra que es el 323 dividido para cuatro que número multiplicado por cuatro 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 cinco cuatro por cinco de 20 las tablas las tablas cuatro por cinco en esta por cuatro por cuatro por cuatro pero 23 23 3 se dan cuenta voy a bajar la siguiente cifra decimal pero antes de bajar esa cifra decimal yo tengo que yo pongo el punto en el cociente tacto se traslada ese punto al cociente y ahí si usted puede bajar la siguiente cifra decimal que es dos y dice 32 dividido para cuatro siete por dos por cuatro siete por cuatro cuantos siete por cuatro veintiocho no no es un cuatro más cerca ocho por cuatro ocho por cuatro ocho por cuatro treinta y dos ah ya vio las tablas chico pero gracias nicolás porque estás ayudando a responder ocho por cuatro tendidos a treinta y dos le quito treinta y dos cuándo es pero pero y doy por terminada mi operación de números de tres sólo es una división normal sino que antes de bajar la siguiente cifra se pone el punto ese es el proceso te divide normalmente solamente que ese punto decimal del divisiendo lo traslada al cociente nada más vamos viendo la siguiente división si vamos a dividir ahora siete mil cuatrocientos ochenta dividido para 21 hay me faltó un número tres mil cuatrocientos ochenta punto decimal dos dividido para 21 ahora sí nosotros aprendimos a dividir hasta de dos cifras y que hacemos el mismo proceso no ahora ya no tengo una cifra en el divisor como tengo dos cifras en el divisor tomó dos cifras dividendo y comparó setenta y cuatro para 21 voy a comprar la primera cifra como siete para dos el número multiplicado por dos te da 7333 igual aquí no se confía porque en división tenemos que ir quitando a veces vamos a ver si nos sale con tres cuánto es tres por uno por uno de una tres de por una tres menos cuatro los plazos uno muy bien tres por dos tres menos siete uno los 71 muy bien entonces ahora te cifra que es el ocho si yo digo ahora ciento dieciocho dividido para 21 como 11 para 2 que el número multiplicado por 2 me da 11 o me acerco 11 5 5 5 5 10 a ver te calma primero vamos con el primer número que es el 1 5 por 1 5 5 menos 8 a 8 le quita 5 3 3 3 continuamos 5 por 2 10 menos 11 1 2 2 2 por 5 es 10 menos 11 es 1 no es 2 ok bajo la siguiente cifra que es el 0 130 dividido por 2 como 13 para 2 como será no no la bruta no no nada más veo por la ventana espera amiguita está hablando un saludo el número multiplicado por 2 es a 6 es a 6 6 por 2 vamos a aprobar a 6 6 por 1 6 6 menos 10 porque este 0 le presto una decena menos 10 a 10 le quita 6 ¿cuánto es? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 usted lleva 1 usted prestó ese 0 lo convirtió en 10 usted lleva 1 recuerde 6 por 2 12 12 más 1 que llevó 3 3 3 13 13 13 13 menos 13 es 0 0 muy bien menos 13 entonces baja el número 2 con el punto decimal en el cociente pero antes de bajar el 2 que es el decimal yo tengo que poner ese 0 en el cociente porque después me olvido y una vez que coloco ahí sí bajo la siguiente cifra decimal que es el 2 y yo digo 42 dividido para 21 como 4 para 2 2 2 vamos a ver 2 por 1 2 2 menos 14 4 a ver a ver alto 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 2 2 por 1 2 2 2 2 2 4 ¿cómo que 4? 0 0 0 es porque no es tan atento 2 por 2 4 4 menos 4 0 usted tiene que ir paso a paso escúchese lo que dice por eso que usted piensa una cosa y dice otra y escribe otra y después hace mal los aportes después dicen déjeme ver mi aporte en que me equivoqué porque es acelerado muy bien hemos recordado división de decimales de un decimal para un entero yo estoy dividiendo mal porque alguien estaba diciendo 2 menos 2 0 4 4 dejo ya ya no me ponga más corazoncito lo voy a sacar ¿sí? ay que bonito cruz ya ya usted iba conmigo recuerde la pizarra es para confirmar no es para estar copi pega no ok tratemos de avanzar lo más pronto posible para mañana que nos quede un poquito ejercicio y poder terminar el taller de geometría si nosotros ahorita reservamos este si hacemos eso ya terminan una ¿en serio? bueno mejor terminamos el ejercicio y después tocamos preguntas y ya terminamos la pregunta solo nos queda una pregunta cálmese cálmese dice hoy me llegó la cuenta del teléfono hoy me llegó la cuenta del teléfono decía cuánto tenía que pagar por distintos servicios eran cuatro servicios en su caso usted tiene cuatro teléfonos en la primera cuenta tiene que pagar 30 dólares con 75 en la segunda cuenta 28 dólares con 30 en el tercer servicio 44 con 55 y en el cuarto servicio 19 con 45 cuánto deberé pagar en total qué operación ustedes creen que deben hacer para descubrir el valor total de su deuda sumar sumar cuando dice procedimiento cuando dice procedimiento usted va a poner los números recuerde cuando usted va a sumar tiene que colocar enteros con enteros decimal con decimal 30 dólares con 75 más 28 dólares con 30 centavos si ven yo estoy colocando en orden enteros con enteros decimal con decimal más 44 dólares con 55 con 55 centavos más 19 dólares con 45 centavos eso yo lo voy a proceder a sumar a mí yo pensé que lo íbamos a arreglar porque no ahí ponemos ahí ponemos la procesa matemática y por eso dice procedimiento sí entonces vamos a sumar 5 más 5 tercer servicio sale 44 55 ya 5 más 5 10 más 5 15 pongo el 5 y llevo 1 yo siempre acostumbro a lo que llevo sumarlo enseguida porque después me olvido 7 más 1 que llevo 8 8 más 3 8 más 3 11 11 solamente Nicolás trabaja 11 más 5 16 16 más 4 20 20 20 coloco inmediatamente el 0 en la suma de decimales también una vez que yo ya veo que está el punto decimal yo tengo que escribirlo porque después me olvido pongo el punto decimal y continúo la división 5 que diga ya no llevaba 2 ¿verdad? llevaba 2 8 más 2 que llevaba 10 10 más 4 14 14 14 más 19 29 30 23 23 23 23 23 pongo el 3 y llevo 2 2 más 3 que llevaba 5 5 5 más 2 7 7 y 4 11 11 11 11 más 1 12 12 12 12 123 123 123 puntos 75 décimos 123 enteros 5 décimos yo escuché 75 123 yo escuché un 75 centésimo y mucho tiene que pagar dólares con 5 centavos entonces ¿cuánto debe pagar en total? aquí usted pone esa cantidad 123 unidades 5 centésimo vamos a poner el signo de dólar porque es dinero ok ahora dice y si la próxima cuenta fuera el triple ay Dios mío yo les corto la línea telefónica a esta gente que gasta mucho si la próxima cuenta fuera el triple del total ¿cuánto debería pagar? ¿cómo yo descubro el triple del total? ¿qué multiplicamos? ¿qué multiplicamos? ¿qué multiplicamos por 3? ¿qué multiplicamos por 3? ¿qué multiplicamos por 3? aunque mi mamá mija aunque mi mamá ya se cambió de casa y tenía un aire acondicionado al lado ahora tiene que pagar 400 dólares wow entonces mire si a veces este muy bien chicos vamos a multiplicar gracias 3 por 5 15 15 pongo el 5 y llevo 1 3 por 0 3 por 0 0 y una que llevaba 1 muy bien y una que llevaba 1 en la multiplicación usted no necesita colocar este el punto decimal el punto decimal lo pone al final 3 por 3 3 por 3 9 9 muy bien 3 por 3 9 3 por 2 6 3 por 2 3 por 2 6 y 3 por 1 3 6 y 3 por 1 3 3 3 ok déjame ponerlo ahí bien colocamos el punto colocamos el punto decimal tenemos dos decimales por lo tanto el punto decimal irá después de dos ubicaciones muy bien ¿cuánto tendré que pagar entonces si el próximo 369 dólares con 15 centavos 369 dólares con 15 centavos muy bien carísimo 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 yo les corto yo me mudo a Francia si tengo todo eso que pagar te gastas mucho pues en el pasaje a Francito ve a Francia ok chico no mija Italia 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 ya muy bien quítate eso luminoso de los ojos Robert muy bien dice observa la siguiente situación cierto contenedor de agua contenedor de agua es como un tanque sí como un tanque elevado ya para que ustedes tengan una idea observa la siguiente situación en un contenedor de agua hay una capacidad para 320 este litros 25 decilitros si para llenarlo se debe utilizar una cubeta con capacidad de 3 litros cuántas cubetas son necesarias para llenar el recipiente tengo que dividir para 3 ¿verdad? muy bien 320 punto 25 litros dividido para 3 dice Nicolás dice Luis muy bien Nicolás que diga Luis tiene que dividir 320 unidades 25 centésimos dividido para 3 para comer como que usted no tiene agua y la mamá le manda a llenar el tanque de agua y usted va con un baldecito y usted quiere saber cuántos baldecitos va a tener que llevar para poder este como llenar la cisterna como tengo una cifra en el divisor tomas una cifra y comparo ¿a cuánto será? 3 para 3 1 1 1 por 3 da 3 menos 3 0 muy bien bajo la siguiente cifra que es el 2 ¿verdad? 2 dividido para 3 ¿te alcanza o no te alcanza? no la respuesta es 0 al cociente 6.73 primero le pones 0 al cociente 75 no le puedes no le puedes bajar así nomás primero le pones 0 al cociente y ahí si le pones puedes bajar el 0 20 dividido para 3 ¿a cómo será? a 6 a 6 alguien decía 7 6 por 3 18 para llegar a 22 ok muy bien ahora ¿qué pasa? ponemos el 1 1 2 2 exacto bajo el punto el cociente y bajo la siguiente cifra Valencia apaga tu micrófono sí parece que la amiguita está hablando de otra cifra Jamie parece que estuvieras hablando de otra cosa 22 dividido para 3 ¿a cómo será? a 7 a 7 7 por 3 7 por 3 21 para llegar a 22 1 muy bien y bajo ahora sí la siguiente cifra que es el 5 es el 5 15 dividido para 3 a 5 porque a 5 por 3 15 para llegar a 15 0 ok gracias Coloma por poner el resultado en el chat hoy me voy a terminar cansado voy a necesitar hacer 106 cubetazos de agua para llenar el tanque y un baldecito y medio para eso se necesita una máquina pero aquí no está utilizando máquina ¿qué utilizas la fuerza del hombre? la fuerza la fuerza del brazo va a necesitar fuerza por contacto fuerza por contacto mira cómo unimos ahora hasta las ciencias naturales 106 cubetas con 75 o 106 litros con 75 no 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 porque aquí hablan de cubetas no te hablan cuántas cubetas son necesarias voy a tener que hacer 106 cubetas y la última tiene que ir más arribita de la mitad la otra cosa la dejamos para el viernes no vamos haciéndolo ahorita cosa que el viernes si es posible hacemos el taller de geometría que le hace falta o sea mañana porque son dos son dos preguntas nada más ya terminamos el taller son proporcionalidades y se lo envié no hay problema mejor quiere decir que usted trabaja de manera autónoma perfecto si usted ya envió el taller vamos escuchamos este video escuchamos este video qué onda espero que estén muy bien mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos la proporcionalidad directa pero antes de empezar revisemos algunos conceptos básicos hay varios tipos de relaciones hoy veremos solo una de ellas la proporcionalidad directa para que dos cantidades mantengan una relación de proporcionalidad directa tienen que estar relacionadas de tal forma que si aumentamos una la otra se tiene que aumentar y así ocurre a mayor cantidad de dinero más helados pero si reducimos el dinero hay menos helados por lo tanto la proporcionalidad directa es una relación entre cantidades se aumenta una la otra también pero si disminuye una cantidad la otra también facilísimo ¿verdad? vamos a ver un ejemplo una paleta cuesta tres pesos dos paletas por seis pesos tres paletas por nueve pesos y cuatro paletas por doce pesos como te puedes dar cuenta en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa porque al aumentar el número de paletas aumenta el dinero que vamos a pagar entre más paletas compremos mayor cantidad de dinero y entre menor cantidad de paletas menor cantidad de dinero facilísimo ¿verdad? vamos a hacer la gráfica de este ejercicio en el eje de las X voy a poner la cantidad de paletas y en el eje de las Y voy a poner la cantidad de dinero mira por una paleta son tres pesos por dos son seis por tres nueve pesos y por cuatro paletas son doce pesos ahora vamos a unir los puntos para poder graficar como te puedes dar cuenta una de las características de las gráficas de proporcionalidad directa es que quedan en forma de diagonal como esta ahora vamos a ver otro ejemplo una motocicleta recorre cinco kilómetros por cada litro de gasolina entonces por dos litros de gasolina recorre diez kilómetros por tres quince y por cuatro veinte kilómetros como te puedes dar cuenta en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa entre más kilómetros recorramos mayor cantidad de gasolina gastaremos y entre menor cantidad de kilómetros recorramos gastaremos menor cantidad de gasolina facilísimo ¿verdad? vamos a hacer una gráfica para demostrar que es proporcionalidad directa en el eje de las X voy a poner la gasolina y en el eje de las Y los kilómetros por un litro de gasolina son cinco kilómetros por dos son diez kilómetros por tres litros son quince kilómetros y por cuatro litros de gasolina se recorren veinte kilómetros ahora vamos a unir los puntos y nos queda una línea diagonal característica de las gráficas de proporcionalidad directa regalado ¿verdad? ahora te voy a dejar una actividad para ver si aprendiste comenta cinco relaciones de proporcionalidad ya usted no va a comentar usted no va a comentar porque eso es como crear ejercicio entonces ya con esto que hemos visto recuerde cuando una magnitud aumenta la otra magnitud aumenta ¿a qué llaman magnitud aquí? a los datos a los datos por ejemplo si yo tengo cinco niños y quiero dar cinco premios quiero dar premios voy a dar cinco premios si yo tengo siete niños ¿cuántos premios necesitaré? siete tengo doce niños doce doce premios yo tengo un niño no más un premio un premio un premio un premio para cada uno cantidad de niños y cantidad de premios tengo siete premios ok alguien pone claro recuerde que estamos de refuerza estamos recordando lo que hemos visto entonces yo en la diapositiva que es su libro yo le pongo los temas más los conceptos o lo que le puede ayudar a usted para resolver muy bien facilísimo estas son las dos tablas que dicen que le falta ¿verdad? son las a ver son 9 y 52 saben que estas dos tablas las terminamos mañana junto con el taller de geometría le dije que iba a decir eso le dije que iba a decir eso ok chicos nos vemos a la cuarta hora mando para terminar el taller de razonamiento chao chicos ay mi ay mi ay mi